Nosotros concretamente hemos planteado que no, porque consideramos que la dolencia que supuestamente acusa el imputado no amerita el dictado de una medida de presión domiciliaria, más con el riesgo procesal que incluso quedó puesto en manifiesto en estos días con las nuevas medidas que ordenó el juez, el doctor Argibay, en relación a que ya se distrajeron bienes y el darle la domiciliaria a una persona en esta causa con la posibilidad de que con cualquier medio electrónico, una Smart TV, un celular pueda operar en el mercado cripto, pueda hacer transferencias bancarias, es una locura. Y el argumento dado por la defensa y fundamentalmente por el médico, que incluso nos parece insólito que el mismo médico que lo deriva desde el penal, sea el médico que después facciona la historia clínica como médico particular, interno, ponga de manifiesto eso, incluso hasta cuestiones ridículas, como que no tenía higienizadas las partes íntimas, nos da una dolencia, supuestamente una dolencia hemorroidal. Y ya hace 10 días que fue operado, cualquier médico o cualquier profesional de la salud sabe que no da merita una internación de tantos días, además es un paciente joven, de corta edad, y se le prescribió para que realice baños de asiento que tranquilamente no pueda hacer la instalación del Servicio Penitenciario Provincial, el cual incluso cuenta con unas instalaciones de enfermería para resguardos justamente de internos que están en situaciones parecidas. Doctor, a remarcar esto que preocupa a la gente que ha denunciado a este clambulazo y RT, el temor a que pueda acceder a un celular o una tablet y operar, como usted lo dijo, en el mercado. Claro, es más, por eso es prácticamente una burla a todos los damnificados en la petición. No se trata de una dolencia que tenga un riesgo de vida, o sea, evidentemente que si una persona está y la ley lo prevé, con un riesgo cierto de vida o una dificultad para restablecerse en un centro hospitalario, llámese una enfermedad como cáncer, una enfermedad cardiovascular, un cuadro hipertensivo grave, está previsto el otorgamiento de prisiones domiciliarias. Pero este caso, con la dolencia que acusa, con el hecho de que ya fue intervenido quirúrgicamente y que ya lleva prácticamente vacaciones en un sanatorio 10 días, luego del pudo operatorio, me parece que incluso hemos pedido nosotros justamente por eso una pericia médica urgente para ver si realmente amerita que continúe en el sanatorio o que corresponde ya que esté en la enfermería del penal. Doctor, por último, lo llamativo es que el mismo médico que lo atiende lo deriva del penal, ahora lo atiende en una clínica privada. Sí, bueno, eso lo pusimos en manifiesto más que nada oponiéndonos a que participen médicos del penal como peritos para esta determinación que hemos pedido de que si está todavía en condiciones de seguir estando en un sanatorio o ya tiene condiciones de estar en alto hospitalar y por lo tanto volver a las instalaciones del penal. Por último, doctor, ¿cuándo se define la situación de Bulacio Hijo? Bueno, en cuanto a esto, esperemos que sea la brevedad, bueno, sabemos que el señor juez y todos los secretarios están trabajando en las distintas indagatorias que se están llevando a cabo a raíz de las nuevas detenciones, pero esperamos tener respuesta seguramente a la brevedad, por eso hemos pedido con carácter de muy urgente la pericia médica. Gracias. 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 Gracias.